Música Y tenemos a Giovanna Santamaría que es Ingeniero Técnico Industrial Superior en la Escuela de Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones de Bilbao y desarrolla su labor dentro del Departamento de IMAZDI de la empresa GEMA S.A. donde ha colaborado en la realización de varios proyectos a nivel nacional e internacional que se ocupan dentro del ámbito de la electrónica de potencia. Actualmente se ocupa más de energía renovable, siempre dentro de la misma empresa y está diseñando soluciones para aplicaciones eólicas, fotovoltaicas, coches eléctricos y soluciones tipo Smart Grid e también investigando en aplicaciones para el aprovechamiento de energía marina. Os dejo con ella. Gracias. Buenos días. Bueno, como os han comentado, pertenezco a la empresa GEMA, es una empresa que está ubicada en la SARTE y se dedica a la electrónica de potencia. Entonces hacemos los convertidores que transforman la energía, en mi caso como me dedico al área de las energías renovables, pues solar, eólica, marina, en energía eléctrica. Claro. En principio la empresa tiene tres áreas más. Nos dedicamos también a temas de fusión nuclear, aceleradores de partículas, instalaciones en petrolíferas offshore, bueno, abarcamos muchos campos. Nos tenéis allí para lo que queráis y si tenéis alguna consulta, queréis visitarnos, pues estamos dispuestos a presentaros nuestros proyectos. Actualmente tenemos un proyecto con la Diputación de Guipúzcoa y también el Gobierno Vasco, que ha sido el proyecto subvencionado más grande de Guipúzcoa, de seis millones de euros, para hacer una microred inteligente, que luego os contaré un poco, en el polígono de Miramón. Y en principio, pues bueno, se trata de explicaros un poco de cuál es el marco actual, por qué este interés por las redes inteligentes y las microredes inteligentes, cómo encaja el edificio inteligente dentro de este concepto de microred inteligente y cómo, pues bueno, entre todos podemos integrar y hacer más sostenible y más eficiente la red eléctrica actual. El concepto es un poco diferente a lo que se está presentando… No, está encendido, igual me lo acerco un poco más. Bueno, en principio, lo que trataré de presentar inicialmente, pues es por qué esta necesidad del nuevo concepto de red eléctrica, por qué tenemos que ser más eficientes, más sostenibles, por qué esta necesidad del ahorro energético y luego, pues explicaré un poco el concepto de qué es una red inteligente, qué son los conceptos básicos que integran, los objetivos y también un poco las barreras que se presentan para establecer estas redes inteligentes en el sistema actual, porque existen barreras y, bueno, suponen retos tecnológicos que hay que abordar. Favorecerán, por una parte, la innovación, pero bueno, también suponen cambios legislativos, cambios de conciencia social, pues que tenemos que tener en cuenta. Luego, pues intentaré, aunque esta parte, pues igual, en mi caso, como soy ingeniero, no soy arquitecto, igual os queda más floja lo que se dirige a vosotros, de integrar el edificio inteligente dentro del concepto de esta red eléctrica y, bueno, ver también cómo puede aportar, cómo puede solucionar problemas existentes y cómo entre todos podemos integrar de tal forma que consigamos una red más eficiente. Y, por último, pues intentaré explicar un poco en qué consiste este proyecto de la Diputación y de la Diputación de Guipúzcoa y del Gobierno Vasco, que os he comentado antes, el ISARE, que aglutina un poco todos los conceptos que voy a presentar en la presentación. Bueno, tal y como estamos, en el marco energético actual, lo que supone a consumo doméstico, bueno, a nivel nacional, el consumo doméstico supone un 17% del consumo total de la energía eléctrica. Es un valor bastante elevado, bastante importante y, si lo reducimos e intentamos, pues en principio, mejorar el uso de la energía, pues podemos contribuir, en principio, a un sistema mucho más eficiente. Hay que decir que la tendencia del consumo tiende a ir aumentando, pues cada vez se crean más hospitales, más centros comerciales, todos queremos, en principio, más comodidades y esto supone, al final, un mayor consumo energético. Evidentemente, también hay, pues, países actualmente que están emergiendo, como China, Brasil, la India, que tiene una gran cantidad de población y ello supondrá, pues, unos consumos energéticos que, si seguimos con el concepto actual, pues no podremos llegar a abordar, ¿no? Y esto, pues, hace que tengamos que tener otro tipo de mentalidad y también, pues, una nueva concepción de los sistemas de generación de energía y también de consumo de energía. Es cierto que, a nivel nacional, el sector que más consume energía es el sector transportes, cuando, pero no solo, no me refiero al transporte, vamos a decir, de usuario, sino al transporte industrial, más o menos es el 67% del consumo de la energía, pero este, pues, bueno, es difícil de reducir, incluso con el concepto de vehículo eléctrico, que se habla mucho actualmente de ello. Yo, yo, actualmente, pues, para lo que es el transporte industrial veo poco el concepto de vehículo eléctrico, lo veo más a nivel de usuario. Bueno, pero hay un montón de sistemas nuevos y de conceptos que se pueden aplicar y que hasta ahora no se están utilizando y que, además, pues, llevarán a cabo, pues, al final será un impulso, incluso, y un motor para las empresas que desarrollen, no solo desde el punto de vista de sostenible, social, sino que también contribuirá, pues, al desarrollo económico de las zonas. Bueno, es muy fácil, actualmente, pues, integrar lo que son las energías renovables dentro de este concepto de redes inteligentes. Han avanzado mucho los sistemas de generación. El eólico, pues, está muy desarrollado a nivel nacional, pero el fotovoltaico tuvo un gran impulso. Existen ya cuatro gigavatios fotovoltaicos instalados a nivel nacional y, a pesar de que han salido nuevas leyes y nuevos reales decretos que han frenado un poco ya su crecimiento, todavía, pues, es un mercado por abordar y se supone que va a ser de gran expansión. Por lo tanto, hay que aprovechar estas energías renovables en el nuevo concepto de red eléctrica para poder mejorar el concepto de eficiencia. Es evidente que la red eléctrica actual que existe requiere de grandes inversiones para, pues, mejorar sus infraestructuras y llevar a la electricidad allí, pues, donde, en principio, pues, es difícil llegar. Pero, en principio, todos queremos electricidad en nuestras casas, en nuestros núcleos urbanos, pero también, pues, si tenemos en núcleos rurales, también necesitamos, ¿no?, que exista electricidad. Pero nadie queremos que nos pongan una línea de alta tensión con nuestra casa maravillosa, que nos la hemos comprado con unas vistas estupendas. Entonces, desde el punto de vista social, el hecho de aumentar las infraestructuras de las redes eléctricas también supone un problema. Y a esto también les da respuesta las redes inteligentes y las Smart Grid. Es evidente también que para que esto tenga sentido y que para que tenga resultados tiene que cambiar la conciencia social. Lo que comentaba antes, en principio, todos queremos electricidad en nuestras casas, todos queremos poner el aire acondicionado cuando queremos poner el aire acondicionado, la lavadora cuando nos interesa y cuando la necesitamos. Pero es cierto que tienen que cambiar los usos y ir a un uso más racional y más eficiente de la energía. Yo siempre pongo un ejemplo porque, por ejemplo, yo soy de Vizcaya, no soy de Bilbao, y a mí Bilbao me parecía una ciudad horrible. Era muy industrial, muy gris y muy sucia. Y actualmente vas y no encuentras ni un papel en la calle y tampoco es cierto que haya una papelera cada 10 metros. Ha cambiado un poco la conciencia social y ahora, si tienes que tirar algo al suelo, primero te lo guardas en el bolsillo y antes lo que te resultaría incomodísimo hacer, ahora ya no resulta y nos parece un hábito. Y eso es lo que tiene que traducirse un poco para que esto sea efectivo, para que el concepto de más gris sea efectivo. Hay ciertos usos y ciertos nuevos hábitos que tenemos que adquirir de manera natural que nos resulten al final cómodos, incluso en nuestra vida cotidiana, para que esto tenga algún sentido. Bueno, la Unión Europea estableció para el 2020 los objetivos 20-20-20, que se habla mucho de ellos, la reducción de las emisiones del CO2 en un 20%, también la mejora de la eficiencia o, vamos a decir, la reducción de las pérdidas que se producían en la red eléctrica también en un 20% y luego se pretendía, por otra parte, que el 20% de las energías o de la energía que se producía eléctrica fuese a través de las energías renovables. Esto es un objetivo para el 2020 y, por lo tanto, vamos a decir que, entonces, todo lo que nos planteamos como un objetivo deseable de esta red eléctrica sostenible, pues no solo se convierte, vamos a decir, en un deseo, sino también, en cierto modo, en una obligación. Bueno, es cierto que el operador del sistema de la red eléctrica aquí a nivel nacional pues no está poniendo muchos límites al establecimiento de las redes eléctricas, incluso se están impulsando numerosos proyectos. Sí le afecta, personalmente, y existen ahora nuevos reales decretos que ha impulsado para que se establezcan desde el Ministerio, pues que los sistemas de generación distribuidos, que es lo que en principio se utilizan en las Smart Grid, los sistemas distribuidos de generación están allí donde se consume la energía. ¿Qué es lo que sucede? Para el operador del sistema, si existen muchos sistemas distribuidos, esto le supone un problema si no los tiene monitorizados o controlados y hasta ahora estaba poniendo freno al desarrollo de dichos sistemas, propiciando que en el Ministerio se girasen reales decretos pues que en principio no favoreciese el impulso de estos sistemas. Actualmente, pues el concepto ha cambiado un poco la mentalidad y parece que de nuevo se impulsa aunque la crisis pues no está favoreciendo, vamos a decir, el impulso de la generación de este tipo de sistemas. Bueno, está claro que somos fuertemente dependientes de las materias primas de origen fósil y eso es algo que tiene que cambiar. Se ha visto ahora con los problemas que han existido en el norte de África. A nivel nacional somos una isla, solo estamos conectados con Portugal y Francia a nivel energético y también con el norte de África, pero la mayoría de la energía no la exportamos, la energía eléctrica la importamos de Francia y precisamente en Francia la energía que se produce casi todas es de origen nuclear. Entonces, pues muy renovable, pues tampoco es que sea. Tenemos mucha área de mejora y además pues somos un sistema con una gran cantidad de radiación solar y por lo tanto pues es muy fácilmente aprovechable aquí en nuestro territorio pues precisamente las energías renovables. Lo tenemos mucho más fácil que en otras partes de Europa donde los sistemas están más extendidos y más desarrollados. Bueno, por lo tanto, yo creo que lo que hay que ir es a un nuevo concepto de red eléctrica diferente al que tenemos actualmente en el que pues hay grandes centros de generación de energía eléctrica, pues de centrales hidroeléctricas, de centrales térmicas y luego los centros de consumo pues están alejados de estas zonas, ¿no? Ahí entonces se necesitan pues líneas de transmisión y líneas de transporte donde existen muchas pérdidas de electricidad y estas pérdidas pues suponen un uso pues no eficiente de la energía. ¿A qué tenemos que tender, por lo tanto, a producir allí donde se consume? Y estos son los sistemas que hemos denominado o que se verán en la presentación que he denominado distribuidos. Por lo tanto, los objetivos principales son reducir las pérdidas del sistema eléctrico, como he dicho, pues adaptar un poco nuestros usos y nuestras necesidades convirtiéndolas en hábitos que nos resulten cómodos y luego también pues el uso de las energías renovables o las fuentes de energía limpias en vez de las fuentes de origen fósil. Y luego otro factor muy importante que les importa mucho tanto a las distribuidoras eléctricas como a los operadores del sistema que al final es los que van a potenciar o no que los sistemas de las redes inteligentes se desarrollen es que hagamos lo que se denomina la gestión de la demanda. Actualmente pues la curva de consumo luego creo que tengo una gráfica es tal y como veis existen zonas en las que existen valles en las que prácticamente no hay consumo y luego otras zonas de picos de demanda. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la electricidad es más cara cuando más se demanda en los picos de demanda y entonces si conseguimos aplanar esta curva pues la electricidad también será más barata y por lo tanto pues haremos un uso más eficiente y más racional de la misma. Bueno, he hablado mucho de lo que es una red inteligente pero no he hecho una definición aquí tenéis una de muchas que hay yo creo que la principal característica es que en este caso el usuario y el consumidor que es el consumidor se convierte también en productor de energía cuando digo usuario consumidor podemos hablar de lo que seríamos nosotros mismos como usuario doméstico o podemos hablar del edificio como concepto de consumidor y productor de energía en este caso pues el flujo de energía eléctrica sería bidireccional no solo iría desde los centros de generación a las zonas de consumo sino que el propio consumidor puede tener sus sistemas de generación pues eólico fotovoltaica en su edificio integrado en su edificio y entonces en los momentos en los que no necesite esa energía pues volcarla a la red y entonces se convierte en productor evidentemente para que esto sea posible tiene que haber un gran sistema de intercambio de datos y de información y como el flujo de información que se va a intercambiar es muy grande y muy elevado también hay que atender a la seguridad de este intercambio de datos y será uno de los principales retos de este tipo de desarrollo de redes inteligentes en principio yo creo que los principales conceptos que tiene que englobar una red inteligente de eléctrica o una smart grid es precisamente la generación distribuida en lo que hemos comentado antes que es producir allí donde se consume la energía va a ser atomizado los puntos de generación de energía por otro lado hay un concepto que es muy importante las fuentes de energía renovables pues son intermitentes no son predecibles en el caso de la eólica pues se produce mucho de noche y precisamente de noche como no hay mucha demanda generalmente se tienen que parar las plantas eólicas el año pasado se dio se produjo un día en el que el 20% no creo que el 40% de la energía que se consumió a nivel nacional era de origen eólico entonces en principio tenemos gran potencial pero existen puntos que es cuando más se produce que es a la noche en la que se debe de parar porque no hay consumo entonces si seguiríamos generando sobre la red elevaríamos la tensión y bueno vamos a decir que los sistemas que están conectados a esos puntos pues se verían dañados los equipos entonces por eso no se puede generar en este caso que es lo que se tendría que hacer era almacenar pero como os he comentado antes existen barreras legislativas actualmente no se permite almacenar energía procedente de las fuentes de energía renovables y luego volcarlas a red si se permite almacenar para autoconsumo pero no para volcarlas a la red eléctrica está penado por la ley incluso en ciertas instalaciones que han hecho trampas fotovoltaicas por la noche que generaban que es imposible generar pero lo hacían a través de grupos diésel pues hacían este tipo de cosas habían almacenado energía y luego la volcaban a red por la noche y seguían facturando a cuatro veces el precio del kilovatio hora que se paga normal pues eso está penado actualmente por la ley pero es evidente que a pesar de que hablemos de estas trampas que hacen los instaladores o los prometores de plantas fotovoltaicas no todos algunos es cierto que sí que se tiene que cambiar la legislación porque si no hay almacenamiento el concepto de smart grid no tiene sentido porque las fuentes de energía renovables pues eso no son predecibles son intermitentes y tenemos que aprovechar su máximo potencial y eso pasa porque no siempre cuando se puede generar es adecuado consumir o no hay consumo entonces lo tenemos que almacenar para luego volcarlo a la red he comentado o he introducido lo del vehículo eléctrico que está muy de moda en las smart grid pero es que actualmente a nivel de proyectos incluso subvencionados si no metes un vehículo eléctrico en una smart grid pues en principio parece que en la smart grid no tiene sentido yo el vehículo eléctrico y eso que a la empresa Gemma la compra actualmente a Irizar el año 2002 y tenemos que estar muy concienciados con el autobús eléctrico y todo eso no le veo tanta aplicación como se consideran las smart grid yo os plantearé luego sus ventajas y sus inconvenientes para integrarlo en este concepto pero no lo veo tan útil como vamos a decir otros desarrollos que creo que pueden dar mucho más potencialidad y más desarrollo a estos conceptos pero eso es totalmente personal desde el punto de vista de la nueva red evidentemente tiene que para evitar las pérdidas y para aumentar la fiabilidad de la misma pues se tiene que realizar un mantenimiento preventivo y predictivo de la misma y para ello pues pasa por tener totalmente controlada los sistemas y monitorizados sensores inteligentes bueno actualmente ya se ha planteado y este año tenían que haber cumplido para diciembre del año pasado del 2010 las empresas eléctricas las distribuidoras tener lo que se denominan los contadores inteligentes todos tendríamos que haber tenido ya instalados en nuestras casas contadores inteligentes que intercambien energía con la red todavía pues no han conseguido acabar el proyecto pero bueno están en ello y bueno esto es una primera parte ¿no? de pues que en principio da esperanzas para dirigirnos hacia los pasos que nos encaminen hacia esta red inteligente ¿cuáles son los riesgos y las barreras que se plantean? pues evidentemente requieren muchos riesgos tecnológicos hemos dicho que la fiabilidad el intercambio de datos ¿no? que bueno en principio van a tener muchísimos datos de los usuarios y a todos nos interesa pues que esos datos pues se administren con cautela y bueno pues en principio yo creo que es una de las principales inconvenientes o trabas que puede plantear por otro lado las barreras legislativas que os había comentado y bueno el hecho de que ahora el consumidor esté totalmente comunicado con el operador del sistema actualmente pues lo hacíamos a través de las empresas distribuidoras aquí Iberdrola pero ahora será el propio usuario el que está comunicado directamente o con la empresa distribuidora o con el operador del sistema ¿no? el que intercambie los datos y eso va a ser un montón de usuarios y eso supondrá pues evidentemente un problema de control también por otra parte lo que tienen que ser las tarifas tienen que ser mucho más flexibles se habla de que se ha liberalizado el sector de la energía eléctrica pero por ejemplo nosotros aquí en el país vasco pues solo tenemos Iberdrola por mucha liberación que haya del sector eléctrico no podemos elegir entre otra distribuidora no es como en Madrid pues que pueden elegir entre Endesa Unión Fenosa dependiendo de la zona aquí no tenemos esa capacidad se supone que con las nuevas redes inteligentes tendremos la capacidad de producir el volcar a red cuando nosotros queramos a las tarifas que más nos interesen y eso pues bueno evidentemente a las distribuidoras eléctricas pues les van a superar menores beneficios y pues eso también serán unas trabas o plantearán trabas pues a la hora del desarrollo como he comentado antes la concienciación social también es un factor importante yo soy muy renovable soy del departamento de energía renovables de Gema me encanta la energía y tal pero a mí me gusta poner la lavadora en mi casa cuando tengo tiempo y no cuando me dicen entonces es evidente que tiene que ser cómodo para el usuario además tiene que ser automatizado o sea si tienes que estar pendiente de cuando tienes que poner pues cuando tienes que encender la luz cuando vas a tener que poner el aire acondicionado en qué momento es más adecuado tienes que estar siempre conectado a tu ordenador para ver cuál es la tarifa pues más conveniente en cada momento pues al menos que pues que estés jubilado pues yo creo que que no tienes tiempo para hacerlo entonces tiene que ser algo cómodo y automático para que esto pues evidentemente tenga algún sentido y bueno en principio yo creo que esos son un poco los retos que se plantean y las ventajas pues evidentemente que se va a favorecer la eficiencia de la red vamos a hacer un desarrollo más sostenible vamos a reducir la contaminación las emisiones de CO2 y además creo que se hará un uso más racional de la energía con este nuevo concepto de red yo estoy personalmente a favor de lo que es la red inteligente y bueno y algo que os incumbe más desde el punto de vista arquitectónico creo que este tipo de concepto de red eléctrica pues integra perfectamente el concepto de edificio inteligente un edificio pues que que sea racional desde el punto de vista energético no solo desde el punto de vista que lo veo yo de generación de energía eléctrica sino también pues yo creo que pues cambiando los cerramientos lo que es en principio el aislamiento térmico se pueden hacer edificios pues vamos a decir orientados precisamente a este concepto y pueden ayudar al desarrollo de lo que son las redes inteligentes y luego pues bueno es muy fácilmente integrable en este concepto de redes de distribución pues las energías renovables porque generalmente son escalables son modulares y requieren pues menos inversión económica que lo que sería pues lo que os he dicho antes aumentar las infraestructuras de la red eléctrica en un núcleo aislado cuesta muchísimo menos dinero poner unos paneles fotovoltaicos y un generador microélico que poner o que llevar hasta allí pues líneas de alta o de media tensión tienen que tener puntos de conexión a un centro de transformación de media y eso pues supone unos gastos muy elevados en cambio las energías renovables pues dan solución al problema de abastecimiento eléctrico y son desde el punto de vista económico mucho más viables bueno luego aparte pues permite que todo el calor que se genera como consecuencia de la producción de la energía eléctrica sea también aprovechable pues para calefacción para el calentamiento de agua y bueno en principio vamos a decir que en general pues supone una ventaja y un desarrollo a lo que es una evolución de lo que es la red eléctrica actual como he dicho antes yo creo que el concepto de edificio inteligente encaja muy bien en lo que es una red inteligente existen normativas a nivel nacional también a nivel europeo que además potencian el desarrollo de estos edificios inteligentes creo que salió una normativa europea en principio que establecía que era obligatorio para el 2021 que todos los edificios pues fuesen edificios de energía cercana a cero y para el caso de los edificios públicos pues en el 2019 por lo tanto lo que hemos comentado que es un deseo pues se convierte también pues en una obligación porque lo están marcando normativas europeas y también legislaciones a nivel nacional como he dicho antes cuando hablo de usuario me refería también el usuario puede ser considerado como el edificio y el edificio o la urbanización pues se convierte no solo en consumidor de energía eléctrica sino que con esta implantación de energías renovables para generar energía eléctrica para autoabastecimiento y también para volcar a la red se convierte en productor pero también en almacenador de energía tiene que haber sistemas de almacenamiento potentes que se desarrollen para conseguir como he mencionado antes pues que toda esta energía en principio impredecible pues que pueda ser almacenada cuando no sea necesario volcarla a la red pero evidentemente el primer paso para que esto sea posible es conocer que es lo que consumen los edificios o los usuarios cuando los consume y en principio como lo hacen para ello es necesario intercambiar una gran cantidad de datos poner sensores inteligentes esto desarrollará pues también estos aparatos actualmente existen por ejemplo con Iberdrola los smart metering los contadores inteligentes existen cinco marcas homologadas porque es necesario intercambiar la información no en cualquier tipo de protocolo sino que tiene unos protocolos homologados las distribuidoras generalmente imponen los suyos Iberdrola y Endesa por ejemplo tienen diferentes protocolos de comunicación esto complica un poco los sistemas y lo que se tiende ahora es intentar que estos protocolos sean protocolos abiertos libres para que pues todo el mundo pueda desarrollar estos sensores y estos controladores y intercambiadores de información y que de esta forma pues sea todo más universal y más fácilmente integrable en la red actual bueno lo que ya hemos hablado de la integración de las energías renovables dentro de la red que es lo que tiene vamos a decir los objetivos básicos o los requerimientos básicos que tiene que cumplir un edificio inteligente pues primero tiene que ser capaz de comunicarse como hemos dicho con el aporador del sistema o con la distribuidora eléctrica para poder intercambiar los datos tiene que pronisticar también consumos actualmente el principal la principal preocupación de red eléctrica para poder instalar estos sistemas en vez de los sistemas convencionales de generación de energía es que no conoce lo que van a producir en cada momento por ejemplo el real decreto que ha salido sobre la fotovoltaica que tiene que cumplir huecos de tensión como la eólica con carácter retroactivo es simplemente una barrera para que estos sistemas no se implanten de manera tan rápida ¿por qué? porque no los controla y no sabe pues cuánto se genera en cada momento ellos tienen unos sistemas de predicción de generación y en función de lo que vean que se está consumiendo pues saben si tienen que desconectar unos sistemas de generación y otro y además tienen obligados por ley que tienen que desconectar primero no las energías renovables y esto pues supone también un gasto entonces al operador del sistema le interesa que precisamente conocer qué es lo que se está produciendo y qué es lo que se está consumiendo porque si no para él establecer una curva de la demanda efectiva pues es muy difícil y esto generaría pues fallos en la red pues que en momentos de mucho consumo si no tiene vamos a decir un conocimiento total de lo que se está generando y no desconecta sistemas pues eleva la tensión de la red y se rompen pues sistemas que están conectados ese punto de conexión o al revés baja la tensión y entonces pues también evidentemente esto supone un deterioro en los sistemas que están conectados grandes fábricas no solo usuarios domésticos que se quedarían sin suministro sino también pues vamos a decir la manufactura y la industria el tejido industrial en general esa es su principal preocupación y por lo tanto los sistemas tienen que estar como he dicho monitorizados evidentemente tenemos que reducir el consumo aunque bueno esto lo veo un poco más como una utopía porque yo creo que vamos a ir siempre con tendencia a aumentarlo lo que yo creo que lo que podemos hacer es hacerlo el consumo de una manera mucho más eficiente y más reaccional y bueno el concepto este de Smart Grid también lo que reducirá un poco son los costes de mantenimiento de lo que es la red eléctrica actualmente las redes de transporte y las líneas aéreas pues tienen un gran costo de mantenimiento y también los grandes sistemas de generación y estos sistemas distribuidos son más fácilmente controlables y por lo tanto su mantenimiento es mucho más fácil y además en principio actualmente casi todos los sistemas al menos que sean muy pequeños llevan sistemas de monitorización he mencionado anteriormente que a mí los edificios me parecían especialmente adecuados para este concepto de Smart Grid porque en ellos es muy fácilmente integrable esas energías renovables por ejemplo los microgeneradores o los generadores eólicos microturbinas han evolucionado bastante y ahora pues podemos colocarlos en lo que son los edificios en las cubiertas existen los bueno ya veis aquí que este es un poco psicodélico pero bueno existen también los aerogeneradores convencionales que son los de las palas que siempre vemos en el monte pero están saliendo otros de eje vertical que en principio generan menos ruido y menos turbulencias y que son más fáciles de instalar en lo que son los edificios y ello pues contribuye todo a que sea mucho más fácilmente integrable y además aunque aquí en esta en esta foto pues en principio bueno foto dibujo las torres de los dos tipos de aerogeneradores tienen la misma altura generalmente en los de eje vertical la altura de la torre también tiene que ser menor por lo tanto se tiene que levantar menos sobre el edificio el impacto visual también es menor es más fácilmente integrable y bueno vosotros desde el punto de vista supongo que de diseño pues también afectará el hecho de que estéticamente pues sea más más agradable a la vista y menos impactante la energía fotovoltaica además todavía es mucho más integrable en el concepto del edificio existen actualmente no sólo las placas convencionales sino que existen placas flexibles que tienen la flexibilidad de un plástico y que bueno pues se pueden adaptar a todo tipo de superficies este es cierto pues que su eficiencia es mucho menor pero bueno desde el punto de vista del impacto visual y la integración arquitectónica pues es mucho más adecuado existen además ahora otros nuevos materiales que incluso son traslúcidos y por lo tanto se pueden utilizar pues como ventanas y son del mismo color que en algunos edificios públicos industriales que son de este color azul por lo tanto pues bueno es mucho más fácilmente integrable y existen también otros paneles actualmente que son orgánicos que tienen incluso otro color que son rosáceos y que aprovechan diferentes longitudes de onda que los actuales siguen teniendo pues mucho menor rendimiento que los paneles convencionales pero bueno son una opción para integrarlos en los edificios y que visualmente también pues nos resulten más atractivos es cierto pues que el hecho de que pongamos los paneles fotovoltaicos en diferentes fachadas o con diferentes orientaciones hace que la radiación solar no incida de la forma más adecuada que sería directamente y en perpendicular y por lo tanto no aprovecharemos la radiación solar en todo su potencial pero bueno es mejor aprovecharlo así que no utilizar absolutamente nada y bueno todo tiende a mejorar y evidentemente pues esto también será un reto tecnológico a la hora de plantear sistemas pues que que con diferentes orientaciones pues sean capaces de aprovechar mejor la energía fotovoltaica he puesto esta fotografía porque me parece muy curiosa a mí estéticamente me parece un edificio pues muy moderno y además pues en principio donde están integrados perfectamente los paneles solares me resulta estéticamente pues agradable a la vista y si al parte es sostenible pues en principio y encima produce energía y hace que se reduzcan las pérdidas en la red que todo sea más sostenible pues en principio yo creo que tendremos que tender a eso y es una evolución ideal quiero decir que desde el punto de vista social como usuario pues se me presenta como una solución atractiva bueno en principio además en el caso de la energía fotovoltaica ahora también se ha mejorado mucho y lo que antes la superficie de panel que se necesitaba para producir energía eléctrica pues era muy elevada para producir un megavatio de energía eléctrica la superficie era como la de un campo de fútbol para que os hagáis una idea y actualmente pues estas dimensiones se han reducido en Gema de hecho tenemos en el tejado una instalación fotovoltaica y empezamos con dos kilovatios y para que os hagáis una idea dos kilovatios ocupaban pues un cuarto de esta sala actualmente tenemos 23 y pues ocupan solo el doble que los dos kilovatios anteriores entonces ha evolucionado mucho la tecnología se plantean retos muy importantes y yo creo que son fácilmente abordables y además desde el punto de vista hablando ya un poco mirándonos al ombligo en el país vasco están concentradas casi todas las empresas de electrónica de potencia a nivel nacional solo existen otras dos y por lo tanto creo que tenemos un gran potencial y que para nosotros pues es un concepto muy importante que nos ayudará a desarrollar nuestro tejido industrial y bueno ya se ha dicho que yo no veo tanto la integración del vehículo eléctrico dentro de la Smart Grid sí que me parece pues un concepto adecuado pero bueno no le veo tanta utilidad y tanta promoción pues como se le está dando actualmente en principio sobre todo por dos factores esto es un concepto totalmente personal me parece difícil que las compañías de coches se pongan de acuerdo pues para que por ejemplo los coches tengan baterías compatibles unas marcas con otras y tú puedas ir a lo que llamamos pues electrolineras y que puedas se da acabado tu batería y te la cambias por otra pues bueno esto lo veo un poco difícil que las marcas compartan su tecnología y su know-how y que todos hagamos las mismas baterías y que lo podamos entrar a cambiar en todos los coches lo veo un poco pues eso una utopía y yo creo que eso sería precisamente lo que le daría utilidad al concepto de vehículo eléctrico pero en otro caso pues lo considero mucho más inviable es cierto también que se podrían poner pues sistemas de recarga en las casas en las que tú en tu garaje pues puedes consumir de red o volcar a red pero bueno esto supone también una gran infraestructura para el usuario y bueno desde el punto de vista vamos a decir de viabilidad económica yo actualmente pues no lo veo pero bueno no es la opinión generalizada eso es solo mía vamos a decir que en principio los partidarios de que el vehículo eléctrico se integre en la red lo que plantean es lo siguiente yo también lo veo como beneficio y es que el vehículo eléctrico pues puede tener cargada la batería y tú en ese momento no lo estás utilizando y dices pues mira voy a volcar a red porque hay un punto ahora una punta de demanda muy grande de energía y bueno eso ayudaría a aplanar la curva de la demanda la que hemos mencionado anteriormente y además pues en este caso pues como no depende en principio de ningún tipo de fuente de energía como las renovables que es intermitente e impredecible pues tú podías volcar esta energía a red bueno siempre que tengas cargada la batería de tu coche claro está y lo mismo al revés pues si por ejemplo se producen picos en los que se está generando mucho pues podríamos ponernos de acuerdo porque nos están mandando información y pues en una urbanización en todo el parking pues ponernos a cargar la batería de nuestro coche en ese momento y entonces conseguiríamos que no se tenga que desconectar ninguna central de generación en ese punto pues para eso sí sería útil lo que pasa que veo que las infraestructuras que hay que utilizar para ello pues desde el punto de vista o vamos a decir que con tal y como estamos actualmente pues lo veo un poco inviable lo que también es es fácilmente integrable vamos a decir es el concepto de los puntos de carga y descarga de los coches en lo que es el concepto de edificio pues se puede aprovechar por ejemplo pues las cubiertas para utilizar pues paneles solares aparte tienes tu coche cubierto y en ese mismo punto puedes utilizar un punto de carga y descarga del coche eléctrico por ejemplo en las instalaciones de Iberdrola de la Rasquitu en Bilbao no tienen los paneles solares pero sí que tienen un parking donde puedes enchufar tu moto eléctrica y tu coche eléctrico actualmente si eres empleado de Iberdrola pues ir allí con tu moto eléctrica la aparcas y según estás trabajando la puedes cargar pues esto evidentemente pues lo que es el concepto del coche eléctrico el edificio eléctrico y en la red pues es fácilmente integrable desde el punto de vista vamos a decir técnico luego que ese coche se pueda cargar en cualquier punto y cualquier marca pues bueno eso ya es un poco más relativo y luego pues os quería hablar un poco del proyecto que se va a hacer a nivel de Guipuzcoa el proyecto que os he comentado antes el proyecto Isare que se va a instalar en el polígono de Miramón en principio lo que se pretende es que sea un banco de ensayos para todas las empresas de Guipuzcoa al principio pues estará está liderado por nuestra empresa por la empresa GEMA pero participan otras empresas como Cegasa también participa ElectroTaz que es una empresa de transformadores participan centros tecnológicos como CEIT Tecniker y K4 y bueno lo que se pretende es que al principio seamos nosotros los que desarrollemos inicialmente esta red eléctrica con sistemas de generación renovable con edificios inteligentes con gestión de cargas pero luego que sea una plataforma de ensayos para que otras empresas vayan allí a probar sus soluciones de comunicaciones sus convertidores de potencia o han creado un aerogenerador eólico y lo quieren probar allí pues se supone que va a ser una plataforma para en principio probar todos estos sistemas dentro del concepto eso sí siempre de la red inteligente Los elementos iniciales que va a llevar esta red pues son dos sistemas de generación fotovoltaica uno con placas normales convencionales vamos a decir y otros con los sistemas Zinfil que os he comentado antes que eran estas placas flexibles que en principio ocupan más superficie para producir la misma radiación solar pero que no desde el punto de vista por ejemplo de construcción no requieren los mismos cerramientos vamos a decir que como pesan menos pues se pueden utilizar encubiertas pues que sean metálicas y pues pesan menos y en principio pues tendrían esta posibilidad luego se van a poner dos sistemas de generación eólica uno de eje horizontal que son los aerogeneradores convencionales y otro de eje vertical que está haciendo una empresa del Goibar que se llama Ingesea y que bueno que ha diseñado pues un aerogenerador de eje vertical y que tiene uno puesto en el ayuntamiento del Goibar de mucha menos potencia de lo que se va a instalar en esta red y que lo ha hecho con una farola que a su vez también es solar tiene solar tiene el aerogenerador y es lo que ilumina y la tienen puesta el prototipo en el ayuntamiento del Goibar actualmente esta misma empresa también ha hecho para Gaya en el edificio que tienen un estudio de ahorro de energía y ha cambiado el sistema de iluminación convencional por el sistema de iluminación tipo LED que también pues se supone pues un ahorro luego se colocará un sistema de generación convencional grupo diésel pues como todo va a ser prácticamente de origen renovable habrá que dotar al sistema de seguridad y para ello es necesario poner un grupo diésel de generación para cuando no exista pues generación de tipo helico o fotovoltaico o sea que todavía el combustible fósil sigue estando dentro de la micro red también va a existir turbinas de gas y luego sistemas de almacenamiento se van a poner tanto sistemas de almacenamiento de baterías convencionales de plomo como sistemas de ion litio para comparar el comportamiento de ambos de ambos tipos de baterías y de sistemas de almacenamiento te van a poner también supercondensadores pero los supercondensadores así como las baterías vamos a decir que pueden suministrar energía durante un tiempo vamos a decir suficientemente largo los supercondensadores son simplemente para picos de consumo y los volantes de inercia también también se colocarán pilas de combustibles y luego pues vamos a tener dos coches eléctricos se gestionarán cargas de ciertos edificios del polígono evidentemente pues no creo que sean al principio pues los los que requieran de una mayor fiabilidad supongo que pues será la iluminación y también pues el aire acondicionado ese tipo de cargas y todo ello pues estará gestionado pues mediante un control que no solo controlará la generación de energía eléctrica de la manera más eficiente que se produzca pues con la calidad de onda necesaria que no se produzcan bajadas de tensión ni cambias de frecuencia en la red sino también que este sistema de control pues se encargará de intercambiar datos entre los sistemas de distribución de energía eléctrica también entre los edificios el operador del sistema en este caso también está en el proyecto Iberdrola y bueno esto hará que en principio se haga también una gestión de la demanda y se produzca en los momentos en los que resulte pues más conveniente desde el punto de vista de generación pero también desde el punto de vista económico en este caso pues no dependerá mucho de las tarifas porque todavía las tarifas pues no son flexibles no han cambiado el sistema de tarificación pero bueno se intentará hacer un poco una simulación de lo que sería esta gestión de cargas en caso de que las tarifas cambiasen en función de la producción y de las necesidades de consumo de los sistemas esto es un poco el resumen de la conexión de los sistemas y un poco la potencia los sistemas fotovoltaicos son los dos primeros que serían de 20 kilovatios cada uno los dos aerogeneradores que se van a poner son de 10 kilovatios las baterías pues las convencionales son de 10 horas y las de ion litio de unas 5 horas los supercondensadores de 20 kilovatios como habéis visto 25 segundos pero eso os decía que era para casos transitorios de consumo la turbina de gas de unos 60 kilovatios la pila de combustible también es pequeña de 5 kilovatios hora y luego el volante de inercia es un poco más grande de 100 kilovatios y luego el sistema de generación este 10 es el que habíamos dicho para asegurar el suministro de energía eléctrica pues es de 150 kilovatios en total la red tendrá unos 400 kilovatios y se conectará pues al mismo punto de conexión que donde está el polígono de Miramón y pues como conclusión pues decir que para el desarrollo de las redes eléctricas es necesario desarrollar pues la electrónica de potencia hacer mejoras en la misma también mejorar los sistemas de almacenamiento con el desarrollo de nuevos sistemas de baterías ahora se están estudiando mucho los sistemas ion-litio también con otros componentes como el cadmio el neodimio bueno y luego pues evidentemente integrar los sistemas de generación de energías renovables mejorar los sistemas de control y las comunicaciones también es imprescindible y luego pues los sistemas de monitorización control y sensorización de la red y esto más o menos es todo lo que os quería contar aplausos gracias 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 gracias